se acuerdan lo que se acuerdan se acuerdan lo que yo le comenté de noche con el bosque lobo frente al parque del este todavía queda este pedacito eh señores y mi general López Mota Domínguez aquí frente al parque del este diagonal todavía queda este pedazo que pasamos oscuro pero ya se ve por lo menos por aquí algo donde está la parada de los buses que van para Guarenas ya por lo menos hay luz pero falta 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 todavía mi general López Mota Domínguez no sé que usted está cumpliendo y dice que tiene mucho trabajo pero aquí en este ladito de aquí también se ve un poco más oscuro aquí frente al parque del este lo que es que mandaron una persona que camine por aquí que ruede por aquí para que vea que si hay oscuro todavía se cumplió pero no en un 100% aquí por lo menos el elevado ya tiene luz también aquí en este lado ya tiene luz el elevado antes no tenía luz y ya por lo menos se le ve la luz a los lados el elevado después del parque del este en sentido oeste y este felicito al personal de la electricidad de Caracas sube eléctrica en este lado que pusieron las luces en el área frente al parque del este y el elevado este del parque del este un aplauso y unas felicitaciones así como aquella vez que publiqué noche como Boque Lobo ahora bueno todavía queda pero como dije no un 100% calculo un 80% vamos a decirlo así falta todavía poner luz gracias reportó para ustedes Héctor Adeig